Hola, ¿qué tal? Acabo de terminar mi tratamiento de relleno de labios en IMEC Clinic. Estoy muy contenta porque he recibido un trato excepcional desde el primer momento que he entrado a la clínica. Me han recibido con una sonrisa y eso me ha dado muchísima confianza. Además, me han entregado un iPad para que rellene con mis datos y eso ha agilizado muchísimo todo el proceso. Seguidamente me han pasado a la salita de espera. Ha sido una esfera muy muy corta y ha venido la doctora a atenderme. No me ha dolido prácticamente nada. He estado muy muy relajada y la verdad es que el resultado, bueno, estoy muy muy contenta porque ha sido muy natural, que es lo que yo buscaba. Me animo a cualquier persona que quiera mejorar cualquier parte de su rostro, de su cuerpo y sentirse más seguro consigo misma, que venga IMEC que seguro que saldrán muy contentos.